Entonces vos sos como Picasso, ¿cuántas obras pintas? ¡Qué genial! No, pinto mucho porque me gusta trabajar y me gusta... Ayer pinté hasta tarde y hoy también es un día que voy a pintar, hoy y mañana. ¿Tenés días especiales? No, no, todos los días, todos los días. Todos los días. Yo no creo mucho en la inspiración, o sea, respeto que otras personas crean en la inspiración, pero yo creo que todos los días, si vos trabajás todos los días, el esfuerzo hace que en algún momento vos te encuentres algo. Es muy difícil de que a una persona que únicamente se sienta y piensa, se le venga una buena idea. Yo creo que una buena idea decanta después de mucho fracaso, después de mucho intento fallido, ¿viste? ¿Y siempre tenés ganas de pintar? Sí, todos los días tengo ganas de pintar. ¡Qué bueno! Vocación. A mí me gusta el lugar donde yo más seguro me siento, digamos. ¿Y de la industria textil, qué quedó? Mucho cariño tengo, tengo muchos amigos. Y me gusta.